¿Qué tal amigos? Un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio. Gracias por acompañarnos y como siempre saludos para todos los públicos, para nuestra gente de las redes sociales en cualquier parte del mundo y para la gente de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe y que nos ve por televisión a través de televisión dominicana. Muchas gracias por esa lealtad y gracias a nuestra gente del solar, la gente que todos los días pues a esta hora se conecta para compartir lo que tenemos. Yo creo que tenemos un programa que puede ser de su interés, bastante clarificador de algunas de las cosas que han estado pasando en los últimos días aquí, sobre todo de los hechos trágicos que hemos tenido. Son testimonios que revelan mucho por dónde andan las cosas, así que vamos de inmediato. Bueno, hoy se ha llevado a la justicia ante un juez al imputado de ser el asesino de Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, el señor Miguel Cruz. Ahí ven ustedes un video cuando lo llevaban, ¿verdad? Él fue transitoriamente muy breve ante el juez Francisco Rodríguez, quien apoderó, digo, digo, quien aplazó la solicitud de medida de coerción contra el señor Fausto Miguel Cruz de la Mota, el imputado del asesinato de Orlando Jorge Mera, y lo pospuso para el sábado a las nueve de la mañana. El magistrado tomó la decisión porque la defensa alegó que necesitaba más tiempo para conocer el expediente. El Ministerio Público ha pedido un año de prisión preventiva como medida de coerción, a lo cual los abogados dijeron que no iban a oponerse a la medida de coerción, pero sin embargo, uno de sus abogados, que se llama Ivo René Sánchez, dice que su defendido no es culpable, dice él, dice que estoy completamente convencido de que mi defendido no es culpable. Después, eso se lo dijo a los periodistas después que presentaron al imputado y que el juez cambió para el sábado, este sábado, la medida de coerción. Vamos a ver lo que dice el abogado Ivo, ese abogado, es que hasta se me olvida el nombre nada más, Ivo Sánchez, Ivo René Sánchez, porque ese hombre como que él dice que está tan seguro de que este señor no es culpable, que yo ya no sé qué pensar, vamos a oír al abogado. Eh, nosotros no vamos a oponer a la solicitud de medida de coerción jugada por el Ministerio Público. ¿Es culpable? ¿Es culpable? ¿Es culpable? Jamás en la vida, la historia está llena de procesos en donde usted entra como culpable, como peor de los asesinos, y sale por la puerta de un tribunal de juicio declarado inocente. Esas son cuestiones, eso se va a discutir después, esto no es el escenario para él. Yo estoy totalmente convencido de que mi defendido no es culpable. Entonces, ¿quién asesinó al ministro? Yo no estoy diciendo que asesinaron, no, no, yo digo que no es culpable, eso no vamos a discutir después. ¿Por qué no es culpable? Si él lo confía, no es culpable. ¿De dónde se saca que lo confía? Porque lo dice la solicitud de medida de coerción en un interrogatorio que supuestamente anda rodando, ¿verdad? Bueno, pero tenemos que basarlo en ello, doctor, porque esa es la fuente. Claro. Entonces, si ustedes parten de todo ese mal que ustedes tienen, entonces posteriormente ustedes van a escuchar las versiones. Bueno, yo digo, ningún abogado dice, sí, mi cliente es culpable, pero es como difícil que cuando un individuo se entrega, entrega el arma y va y le dice a un cura, yo maté a una persona y cuando todo el mundo narra qué fue lo que pasó y están las grabaciones de la cinta, pero además el vehículo del imputado, porque el imputado llegó en su vehículo con su maleta que se iba con dos pasaportes con 180 mil pesos en efectivo y dejó todo eso en el sótano del edificio y después cuando salió de ahí, salió a pie y se fue en un motoconcho porque como cerraron la puerta de acceso y de salida del edificio y él tenía su auto en el sótano porque como él era un funcionario funcionario del ministerio, era un hombre influyente y lo dejaban entrar y sentarse en el, parquearse en el sótano. Pues entonces cuando cerraron, que él salió después de la muerte, el hombre dijo, bueno no voy a poder sacar el vehículo, me voy y cogió una moto, según él mismo dijo, y se fue. Entonces van las autoridades, él dijo que el vehículo de él estaba ahí, van y lo encuentran ahí, cuando hacen todos los chequeos pues encuentran lo que encuentran y entonces el abogado dice que él no es culpable. Yo no sé si el abogado querrá decir que él fue provocado o que lo que sea, pero como que decir que él no es culpable, como que eso no cuadra. De todas maneras, durante este programa ustedes van a ver cosas que son sumamente esclarecedoras de qué es lo que está pasando en el gobierno con el lobismo y el botín y la repartidera y cómo ese asesinato es una muestra inequívoca de esa forma, de cómo se premia y el criterio que se tiene del botín que es el estado. Voy a una pausa breve y al regresar les voy a traer algo que a mí particularmente me pareció sumamente esclarecedor de lo que está pasando.